¡Papá, papá! Ahora que estamos solos los de la familia, hay que decirlo todo. Oiga, joven. ¿Cuándo usted es de la familia? ¡La catástrofe! ¡Ya está aquí la catástrofe! Toda su fortuna para el colegio de huérfagos y bomberos. Y para nosotros, ¡el loro! Matilde, es mi novia. Y enhorabuena, señoras enteras, porque mata una muchacha. Es una flor, una joya. ¿Es iguales? ¡Sí, marronina querida! ¡No, no, no puede ser! Lo es, por desgracia. Y para que te comentas, Adolfo va a leer y oírlo. El audio de nocturno, novela policíaca. ¡Hombre, una novela policíaca! En fin, me voy. Y cuidado con confundir las gotas y las olas. ¿Es que usted también se encuentra mal? Pues confieso que sí, señora. ¿Y qué siento usted? Haber venido. ¿No? ¿No? Pues es que... Rodolfo, claro, Rodolfo. Mira por dónde ha ido a salir Rodolfo. Pues siento, señora, que su marido le ha dominado el alcohol. ¿Pero qué está usted diciendo? Pero es que usted quiere que Rodolfo bebe... ¿Y no bebiéndose ha pasado la noche en plena borrachera? Claro, naturalmente. Con su permiso, señora, un chorito más. ...asistió al espectáculo de revistas. Y se estuvo toda la noche piropeando a las disensibles. Caray. Y el jueves, algo tal, bro. Y el jueves... ¿A dónde va? Buenos días, caballero. Usted perdone. ¿Es aquí donde le he encargado el carbón de la calera? ¿Pero cómo carbón de la calera, como el síndrome? ¿Eh? Pero a usted le pareces tú bien, caramba. De forma que me se conoce. Claro. ¿A pesar de la tienda y del saco? ¿En cuanto se le mira? Bueno, hombre, bueno, ya está bien. ¡Que no me insultes, si te sacudo! ¿Te sacudirme tú a mí? Yo a ti, sí. Me gustaría verlo. Vuelve a insultarme y lo verás. ¡Que no me insultes, Adolfo! Toma, hombre, que ya lo he acertado. ¡Uy! ¡Toma, traconacho! ¡Pues toma, tu cursi! ¿Te crees que me voy a aguantar? ¡Sinvergüenza! ¡Pelante! ¿Le aseguramos a usted, señor Lórigan?